Tierravento es una región ubicada en Colombia, departamento del Cauca en la vertiente oriental de la cordillera central. Su nombre fue dado en el siglo XVI por los soldados españoles al mando de Sebastián de la Alcázar, que al iniciar la conquista de la región toparon con las dificultades de penetración que presentaban las escarpadas montañas, la espesa vegetación y los profundos cañones de los ríos. Esta región estuvo sumergida bajo el océano, ya que se han encontrado fósiles marinos enclavados en sitios como las cuevas de Coetando. Tierravento está habitada por indígenas paeses y mestizos, con la existencia de núcleos de población negra, traídos estos últimos como esclavos por los españoles para la explotación de las minas de sal. Tierravento se reconoce actualmente por sus imponentes vestigios arqueológicos ubicados en inmediaciones de San Andrés de Piscimala. El parque arqueológico es una extensión de unos 7 kilómetros cuadrados y está conformado por 6 sitios de importancia. Los hipogeos se localizan en las cimas de las lomas y alcanzan una profundidad hasta de 6 metros. Están conformados por un pozo de descenso de escaleras regularmente en forma de caracol y que sirven de acceso a la cámara funeraria. Y las investigaciones arqueológicas han demostrado que la gente vivió, o por lo menos hizo esas tumbas, entre un periodo comprendido entre el año 700 a.C. al 700 d.C. O sea, más o menos un periodo de 1500 años. Los hipogeos son únicos en América y obviamente pertenecen a lo que llamamos hoy en día la cultura de tierra adentro, porque la ciencia no ha podido demostrar aún verdaderamente que el pueblo lo hizo. Tierra adentro está habitada actualmente por los indígenas padeces. ¿Será que existe alguna relación entre esta cultura y quienes hicieron estas formidables maravillas? Cuando yo llegué a tierra adentro recuerdo con mucha anécdota, como una gran anécdota, estar excavando uno de los hipogeos cuando un señor mayor llamado Laureano Aquino se me acercó y me preguntó qué estaba haciendo yo ahí. Estábamos en el Alto de Segovia. Don Laureano estaba inquieto porque no sabía qué estaba yo sacando de esos agujeros. Cuando le dije en un tono un poco científico que estaba excavando los restos de sus abuelos, me contestó muy cierta y jocosamente, doctor, eso será antes de sus abuelos, eso es puro hueso de pijao. Más bien, táqueme unos huesitos de pijao que eso lo necesito yo para algo. O sea que realmente una tradición que haya hasta hoy en día cierta de que sean ellos los herederos, pues son los herederos de un tiempo para acá, de unos mil, mil quinientos años tal vez, pero de toda la cultura no hay rastro. Los hipogeos se caracterizan, por un desarrollado trabajo pictórico en las superficies de los murales, de las cámaras, los techos y las columnas. Los motivos forman complejos diseños geométricos y figurativos con varios colores. Pero, ¿cómo era el hombre que hizo estas impresionantes tumbas? Pues ateniéndonos a los esqueletos que hemos encontrado en los entierros primarios y en los hipogeos que ya son osarios o entierros secundarios. Eran personas de no más de un metro setenta, setenta y cinco de altura. No hemos encontrado nunca una estatua de piedra adentro de uno de los hipogeos, pero por la vestimenta de las estatuas, pues hay faldas, hay chalecos, faldas escalonadas, adornos en los tobillos, collares, adornos en la cabeza. Pero eran eminentemente un pueblo sano, casi casgos agrícolas, girando alrededor precisamente de un cacique, pero el pueblo vivía en función de sus muertos, de enterrar a aquellos con quienes habían vivido durante toda su existencia. Los osarios parece que se mantenían abiertos y después del entierro primario sacaban los restos óseos, los depositaban en estas urnas y los iban poniendo poco a poco en las vasijas adentro de cada osario. Imaginamos que no van a poner todos los huesos al tiempo, sino que a lo largo de muchos siglos o muchos años se fueron manteniendo abiertos para ir depositando ahí los restos de la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que las estatuas fueron hechas mucho después de las tumbas por quienes llegaron posteriormente y desplazaron a quienes habían hecho los ciclojeos. Las estatuas tienen mucha semejanza con las que nos encontraron otros sitios como Agua Bonita, Moscopan y obviamente la misma región de San Agustín al sur de Huila. Las vasijas de las tumbas tienen su semejanza con algunas de aquellas de San Agustín, por lo tanto imaginamos que obviamente era o gente que venía del sur ascendiendo o que en su momento estuvieron en los dos sitios al tiempo y evolucionaron cada uno en su lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!